La canción es mía, es de una banda que se llama Cien Fuegos Estamos aquí sentados en la comunidad Estamos aquí sentados en la comunidad No sé si mandaré, no sé si subiré Lado de pie, sin balón, no lo pegué Saca la zona después, mírame Saca la zona después, mírame Estamos aquí sentados en la comunidad Estamos aquí sentados en la comunidad No sé si mandaré, no sé si subiré Lado de pie, sin balón, no lo pegué Saca la zona después, mírame Saca la zona después, mírame No sé si mandaré, no sé si subiré Lado de pie, sin balón, no lo pegué Saca la zona después, mírame Saca la zona después, mírame Saca la zona después, mírame Saca la zona después, mírame